Más que todo mojado No van a poner a solear un rato Tigo el bule Bate chirito Gracias a esto Puedo hacer feliz Ahora si Aquí ha llegado a mi mano Aquí caí Pero me remuele la conciencia Pero bueno Si no pude bajar en la altura Ni pisto Ni amigo Nada Este pobre está jodido Por si por si miren Se fue yo con mis piernas Pero bueno Yo creo que con esto Esta soleada Ya está bueno Ya Esta patrona Ahorita recién salió Ya el banco Pero si mi niño No creo que Debería haber llegado a la casita Vamos a ver Y después se me lo le han quedado Ay, ya me se me espera Ay, sí tiene el mejor ¡Ay! ¡Se escucha! ¡No me lo quiero prestar! ¡A ley! ¡A ley! ¡Tenía que suceder esto! Si hacer esto es la verdad Pero bien, ni modo, ya no podemos estar Punto, ya es mentira eso No se puede No hemos sido de la misma pareja Desde que iniciamos Ya... Todo esto Que acá aquí anda en nuestro lado, cuarto Y no sé cómo hacerlo Cómo irme No quiero que... Que mi hijo pues... Nazca y vea todo ese desorden de... Cómo René se saca a su papá y... Papá de... De mi bebé... Juan es delicioso Él es bonito, él es lindo, el modo Tiene... Sé... Sé que podría ser un excelente padre en esa área Lo podría... Lo podría criar bien... El único detalle es... René... René... Y se deja influenciar tanto de él... Que ese es... Que ese es el detalle... Sé que... No va a dejar nunca la amistad que tiene en él... Yo pues... Yo pues... Prefiero irme... Y... Y... Y que nazca mi bebé... Yo lo puedo sacar adelante... Yo lo puedo sacar adelante... Yo lo puedo sacar adelante... Ya... No lo puedo sacar adelante... Recibe que... Ya arreglé los problemas con René... Ah de verdad... Ya habló con René... Ya estuvo ya... Pues... Hoy sí... Vengo decidido pues... Ya... Hacer felices... Y eso... Porque tanta felicidad... Yo lo veo como que... Si es cierto... Sé que... René... Influye algo... Si pero... Además de eso... Venía y pasa un señor ahí... Me dice... ¿Crees que me puede hacer el favor de... Tirarme unos tacos a la carreta... Te voy a pagar... Ok... Le digo yo... Pues... Estuve trabajando ahí... Por... Y... Pues... Consigue un poco de dinero... Para... Para... Para que... Para que... Usted se ayude ya... Con los embarazos... Y todo eso... Ay... De verdad... En serio... Ay... Si... Cuando quiera agarrar... Pues... Agarra... La disposición suya... Está bien... La verdad... Me mira... Fíjese... Porque... Eh... Usted sabe... Como... Si... La verdad... Si... Yo... Solamente... No puedo decir... Estoy feliz... La verdad... Pues... No puedo decir... Pero... Muy... Pero... Muy... Gracias a Dios... Pues... Ya tengo un poquito de dinero... Para... Y... Si... Me siento un poquito de mal... Para... Pero... Pero... Pues... Que bien... No... Pues... La verdad... Igual... Yo... Créame... Juan... Que lo quiero ver... Super feliz... Y a su lado... Si... Lo aprecio mucho... Y... Aunque... Recuerde... Las cosas... Yo sé que le ha dolido... La separación... Que tiene con... Bueno... Que... Platicó... Y... Dejaron las cosas pintar... Por él... Yo... Lo entiendo... Pero... Estoy muy feliz... Y... Porque... La sufrí... Y... La verdad... Pues... Si... A veces... Cuando uno... Quiere a las personas... Y... Toma... Y... Hace decisiones... Para que la otra... Este... Se sienta feliz... Como le puedo dar... Y la vez... Que... Tomen decisiones... Que yo le voy a dejar... Por favor... A mi no me odio mucho... Las armas... Realmente... Un poquitito... Pero... No tanto... Bueno... Pero... Lo único... Y... Lo importante... Ahora... Es... Vamos a tirar... Debechito... Onde está mi bebé... Aquí está mi bebé... Aquí está mi bebé... Onde está mi bebé... Aquí está mi bebé... ¿Vas que lo vamos a cuidar? Sí... ¿Vas que sí? Ajá... ¿Qué le pasa? Nada... O sea... Está alegre igual que yo... Está alegre... Estamos alegres... Estamos alegres... Lo tenemos... Onde está mi bebé... La verdad... Y yo... Lo veo bien emocionado... Y... Sí... Hay que... Lo hay que hacer... Yo... Lo veo bien... Lo quiero... Lo siento... Lo he hecho... Lo siento... Lo siento... No lo siento... Todo... Yo sé... Y... A veces... Hay que... Tomar decisiones... Verdad... Muy fuerte... Sí... para ver cómo se ve más bien. Igual yo lo he tenido bastante, puedo alejarme de él, pero me siento feliz para que él pueda ser feliz. Yo espero que me sienta un poco mal. Sí, yo sé, yo sé que René también en ese momento no voy a entender las cosas, pero ¿lo vas a poder superar? Yo sé que sí, porque siempre se superan las cosas. A veces duela, pero se superan. Sí, exacto, yo... Pero yo sé, o no, no voy a poder decir... Lo que sea. Oye, niña, lo que sea, pues... Sí, porque no se sabe. No se sabe si va a poder. Ay, no, 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 porque recién de nada más. Además, y la verdad, quién se esforzará tanto, pero no, está, imagino, se trabajó también. Sí, claro que sí, y todavía, tengo que ir al fin de otro saco. Pero... Ay, de verdad, tiene que ir al fin de todo. Sí, voy a ir a trabajar otro marco. pero no sé, voy a ir así, ay me va a seguir teniendo, que va por unos 3 minutos, me tardo media hora, una hora, pero me voy a seguir, voy a ir a donde ir, voy a ver que aguantaste ahorita, mientras, mientras vuelvo yo, va pues, va pues, después vas entonces la maleta, lo hago, y lo estoy haciendo porque realmente, lo amo, lo quiero, y es lo mejor para él, porque sé que si le hubiera dicho, él no me hubiera dejado, me hubiera dejado ir y, tuvimos errores y todo, pero, que era sencillo, no pues, él es, y tiene una manera de acuerdo, claro, desconchabado y, pero es un, tengo que dejarle una nota, tengo que dejarle algo escrito, que demuestre que no lo hago, y que no lo quiera, o porque no quiera dejarle ver el bebé, tengo que decirle algo, lo voy a extrañar, lo voy a extrañar, lo voy a extrañar, lo voy a extrañar, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a dejarle, lo voy a dejarle, mami ok solo espero que lo encuentre ah guay emotivo que le de esta mata es para ustedes sé que no he tenido el valor el cerro en frente a su en frente a su en frente a su en frente a su que usted sea feliz en frente a su yo cuidaré en frente a su 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 chica y el dinero la ropa de jennifer 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 en frente a su 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 ¡Suscríbete al canal!